Espera, espera, wey, 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 wey! el 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Anderson! ¡Anderson! ¡Control! ¡Yes! ¡Get up children! ¡Get up! ¡Get up! ¡Tranquilo! ¡Yes! ¡Arriba! 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 ¡Yes! ¡Yes! ¡Miguel! ¡Yes! ¡Sí! ¡Arriba! ¿Qué está pasando? ¿Quién? ¡Sí, Arriba! ¡Perfecto, Arriba! ¡Perfecto! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Bien, Ruben! ¡Bien, Ruben! ¡Así es, Ruben! ¡Out! ¡Luchado, Alejandro! ¡Arriba! ¡Miguel! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien Alejandro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Alejandro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡No todos acá! ¡Mirad del otro lado también! ¡Ahí está Pablo! ¡Ahí está Alejandro! ¡Mirad la pelota ahora! ¡Dale Rubén! ¡Dale Rubén! ¡Ok! ¡Dale! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No! ¡En el grado Pablo! ¡En el grado! ¡Pablo en el grado! ¡Ahí vamos ahí! ¡Ale Rubén! ¡Ale Rubén! ¡ Sebastián, watch that throw up. Outside. Go, 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 go. Go, go, go. Go, forward. You take it, you take it, Anderson. You take it. You take it, buddy. You take it. You take it. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ devot công! ¡Gracias! ¡Gracias!